Miren lo que tenemos aquí en el canal del señor Francesco Varela, es una persona que se ha levantado a criticar o agarrar pedacitos de cosas donde yo he tenido algún lapso mental, pero miren lo que tiene aquí, errores gramaticales, increíble, dice, tenga en cuenta que en la oración, nuestro gran Dios, nuestro gran Dios es una oración, señor Varela, nuestro gran Dios, por favor, dice, nuestro gran Dios, aunque sea un adjetivo, ¿quién le dijo a usted? Segundo error, ¿quién le dijo a usted que Dios es un adjetivo? Mi amigo, eso es un sustantivo, sustantivo propio, común en el texto griego y en español, por supuesto, también en español es un sustantivo propio, aunque sea un adjetivo, dice esta persona en esta oración, ratificando de nuevo su error de que esa es una oración cuando realmente es una frase sustantiva. Francesco Valera dice en su video, dice Dios en esta oración está cumpliendo la función de sustantivo, por favor, si es un sustantivo, ¿cómo puede estar cumpliendo la función de sustantivo si es propiamente un sustantivo? Y dice fenómeno que se conoce como sustantivación del adjetivo. Yo no sabía que un sustantivo se tiene que sustantivar. Qué locura, ¿no? Ya que lo precede un adjetivo calificativo gran. ¿Quién dijo que porque un sustantivo esté perseguido de sustantivo, entonces el sustantivo se convierte en un adjetivo que tiene que ser sustantivado? Pero mi amigo, eso es completamente una locura gramatical. Y así usted me está corrigiendo a mí, mi amigo. Ay, Dios mío. Este es el señor testigo de Jehová, Francesco Varela. Repito, tenga en cuenta que en la oración y pone entre comillas la supuesta oración, nuestro gran Dios. La pregunta es dónde está el verbo? Si es una oración, dónde está el verbo? Dónde está el verbo en la frase nuestro gran Dios? Dios. La segunda burrada es Dios, aunque sea un adjetivo. ¿Quién le dijo usted que Dios es un adjetivo? Si vamos al texto griego, es un sustantivo común. Si vamos al español, es un sustantivo propio. Y dice la tercera burrada, dice que es un adjetivo y que este adjetivo está siendo sustantivado debido a que está precedido de un del adjetivo gran, del adjetivo calificativo gran. Guau, imagínense ustedes. Eso es. No, Dios mío. Yo no sé cómo estas personas testigos de Jehová, como el señor Francesco Varela, que ha hecho un tremendo escandalazo y ha hecho por ahí, porque yo me equivoqué en un punto gramatical. Este señor miren las locuras que publica en su canal.